Me tengo que maquillar para trabajar, tengo que preparar un par de vídeos, pero estoy re sociable hoy ¿Quién está ahí para un chismirriqui? Un chismirriqui, chismirriqui Justamente el chismirriqui de hoy va a estar interesante porque es medio psicológico Y todo surgió a partir de estar hablando con un amigo, un rubio Sobre, bueno, el tema de autoestima, autovaloración, autovalidación Lo que uno se merece, lo que uno no se merece, lo que uno quiere, lo que uno no quiere El piloto automático, un montón de cositas interesantes Y vamos a ver cómo va mutando este make-up a medida que se va haciendo Así que quédate sintonizado si querés chambar un ratito Bueno, acá metí mi menjunje de dos bases con primer porque yo ahorro pasos Y bueno, la cosa venía hablándose así con este hombre Él me decía que no se siente con la confianza necesaria para propiciar situaciones que quisiera Como por ejemplo con las mujeres, ¿no? Que le guste una mujer y encararla y proponerle hacer algo y sacarle charlita Nada más como que él me dice, ay, yo no sé si soy capaz de eso Porque he tenido relaciones, pero como que todo sucedió en piloto automático En un parpadeo, pum, me estaba de novio Y como que me dice, y no sé lo que es seducir a una mujer, me decía, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero eso es algo que por ahí de jóvenes nos pasa A mí me pasó, creo que muchas de mis relaciones de cuando era más jovencita Las empecé en piloto automático Y yo mismo lo alenté a que no se sienta un pelotudo Porque así como me ven de empoderadísima a mí También me pasó que la mayoría de las relaciones de mi juventud Las manifesté en piloto automático Tipo eran dos palabritas de amor Ay, nos caemos bien, nos reímos de tres boludeces Ah, te gusta ese tema, a mí también Pin, pum, pan Una matraqueada, pum, me enamoré Y no te enamoraste por ahí Por ahí solo te encandiló, te gustó O sea, te gustó, te gustó Pero no es lo suficiente como para establecer una relación Entonces ese piloto automático De invalidación De no saber lo que querés De que, uh, no tengo límites Simplemente sucedió y lo que sea Te hace manifestar relaciones que no van de la mano con lo que vos sos Que se sienten insatisfactorias porque se sienten como ajenas Se sienten como que esto no es lo que yo quería ¿Qué hago acá metido, no? Como, ¿qué es esto? ¿Y sabés por qué pasan esas cosas? Porque vos no sabés lo que poronga querés Entonces cualquier cosa te viene bien Mientras que cumpla con tres de tus diez calificativos importantes Y bueno, nada Ahí te viste sumergido en algo que no te satisface Porque no sabías ni siquiera vos ¿Qué es lo que estabas buscando? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y eso qué pasa? Eso pasa porque uno todavía no está integrado Como decía mi novio del 1900, Carl Jung Él decía que todos tenemos que atravesar por un proceso de individuación Que es la integración entre el personaje O sea, eso que vos le mostrás de bueno a vos al mundo Eso que vos quisieras hacer inclusive con tu sombra Y la sombra no es necesariamente nada feo No es algo peligroso, cochambroso Sino que son cosas que uno las tiene reprimidas, negadas y en potencial Porque no te animas a revisar ahí, ¿no? Bueno, me pasé balsamito y este labialcito Que como esto es un juego en vivo y en directo casi Vamos viendo cómo evoluciona Y con este labial es como que siempre me termino dando forma después Bueno, eso me entiendo Pero bueno, volviendo al proceso de individuación ¿No? Uno como que cree que en la sombra está lo feo, lo oscuro, lo peligroso, lo cochambroso La verdad que no, hay muchas cosas en potencial que uno sabe que están ahí Y qué son esas cosas porque son muy personales de cada uno Pero qué pasa, uno no las libera, no las usa, no las aprovecha Porque tenés miedo al que dirán, a que te juzguen, a que te rechacen, a que te critiquen A que te dejen de lado, a que piensen que no sos una persona de bien Solo porque, oh, tenés ese Y por ahí, la mayoría de las veces ni siquiera es algo tan grave, ¿no? Ni siquiera es algo que, oh, Dios santo, qué hace Pero bueno, a uno le duele y es difícil mostrarlo y ser uno Y bueno, justamente lo que pasa cuando uno no tiene su sombra integrada Es que uno atrae hipocresía Ambivalencia Inseguridad Cosas que lo que vos sos ahora mismo Lo que vos estás vibrando Es lo que vos vas a estar atrayendo Así que si vos no te estás comprendiendo a vos mismo No sabés ni lo que querés No conocés cuáles son tus puntos buenos y tus puntos flojos Lamentablemente cada gente que va a venir O te va a insatisfacer O te va a dar vuelta como una media O no vas a sentir que puedas ser vos mismo Que no podés ser genuino Y que esa persona tampoco es genuina con vos Porque va a estar a la misma altura que vos Entonces, uno que es re insatisfactorio y re feo ¿A quién no le pasó? A mí me pasó Obvio Y es una paja Porque no estás disfrutando No estás cumpliendo el cometido Que si esta persona está en mi vida disfrutando de eso Divina Bueno Entonces, como les decía En la sombra no hay cosas feas Hay cosas que están en potencial Que pueden ser un tabú Según tus Como te criaron Tu sociedad Lo que se te enseñó La cultura popa Hay un montón de cosas Y la realidad es que No está tan mal Revisar que hay ahí Porque hay muchas cosas de calidad Y yo lo que le decía a mi amigo Porque bueno Es como que me dice Ay, vos sabes todo Das consejos No sé qué Y yo la aposta Que no sé nada Pero hablo desde mi experiencia Hablo desde las cosas Que sí viví Y lo que yo experimenté De lo que me fui dando cuenta Y cómo la viví Y toda la cuestión Y le dije ¿Sabes qué? Te tengo que confesar algo Y eso se los voy a confesar A ustedes Acá También Divina Bueno Entonces Como les decía En la sombra No hay cosas feas Hay cosas que están en potencial Que pueden ser un tabú Según tus Como te criaron Tu sociedad Lo que se te enseñó La cultura pop Hay un montón de cosas ¿No? Y la realidad es que Ey No está tan mal Revisar que hay ahí Porque hay muchas cosas De calidad Y yo lo que le decía A mi amigo Porque bueno Es como que me dice Ay, vos sabes todo Das consejos No sé qué Y yo la aposta Que no sé nada Pero hablo desde mi experiencia Hablo desde las cosas Que sí viví Y lo que yo experimenté De lo que me fui dando cuenta Y cómo la viví Toda la cuestión Y le dije Sabes qué Te tengo que confesar algo Y eso se los voy a confesar A ustedes Acá También Bueno Voy a usar esta paleta Da pop Que la amo Pero ya ni voy a decir Que uso da pop Porque da pop No me quiere dar bola Rayos da pop Como eres da pop No estás listo Para mí da pop Bueno Volviendo a lo interesante Yo les digo Que sí Que yo también Pequé De desintegrada De hipócrita De falsa Conmigo misma Y con ustedes ¿Cómo así? Bueno Resulta que Todos saben Que yo soy la gauchita ¿No? Todos saben Que hace como cuatro años Que me dedico a eso Que es Lo que me hace feliz Que bueno Que me encanta Que me encanta Ser la gauchita Y que me encanta el arte Y todo tipo de arte Pero qué pasa A mí siempre se me conoció Por ser una chica nerd Entonces yo fiel A mi imagen de chica nerd Lo único que yo mostraba Acá en este Instagram Y bueno En mi vida personal Mi familia Mis amigos Eran todos mis logros Mentales Como quien dice Como las cosas Con el trading Con las finanzas personales Bueno Ese tipo de cosas ¿No? Como que siempre Validaba más Como los otros tipos De logros más No sé Académicos Si se quiere Como si El arte fuera malo ¿No? Como si No fuera Algo totalmente válido Inclusive Con cierta vergüenza ¿No? Por el que dirán De que si me ven Pelotas O lo que sea A ver Hermana Lo estás haciendo Si lo estás haciendo Es porque querés hacerlo O no Y la realidad es que sí Yo digo ¿Por qué tengo que estar ocultando Que yo soy una chica Con estos gustos Así medios Exhibicionistas Que soy Una creativa Fantasiosa Fogosa Que me gusta mucho Al sexo Y todas esas cosas ¿No? ¿Por qué lo oculto? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué tengo miedo De que me juzguen Si yo soy esto? Y después Pensás Y decís Si aparte a todo el mundo Le gusta El sexo Y les gusta Hacerse la japa Y las mujeres bonitas Y los hombres bonitos Y los cuerpos Y el erotismo Y toda la cuestión Y bueno Un día me lo puse A reflexionar Muy 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 seriamente Conmigo misma Y digo ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué taparlo? ¿Por qué no contarlo? Si estás re orgullosa Estás re contenta De cómo te va De ser como sos Te trajo más alegrías Gauchita Que la vida antes De Gauchita Y tenés muchos motivos Para festejar Y celebrar Y ahí dije Y claro Porque a mí me da miedo Que la gente piense Que no sé Que soy una Una gata flora Una viuda negra Una Que no me da la cabeza Para otra cosa Bueno Un montón de prejuicios ¿No? Prejuicios con los que me criaron Prejuicios que escuchan la tele Prejuicios De prejuicios Por todos lados Everywhere Y nada Me mataba Me mataba Al decir No quiero que se me encasillen Algo feo Y de repente dije No Si alguien va a encasillarse Sos vos Por no ser vos misma Perra Y si vos demuestras Que no sos Como las demás perras No hay chance De que te encasillen Vas a ser siempre vos Y genuina Y yo me sentía Falsa Hipócrita Conmigo misma ¿Por qué? Porque por un lado Cuando yo Dejaba aflorar Mi vena gauchesca Con los demás Digo Ay estoy dejando de ser La danto Que todos aman La que todos recuerdan La danto perfecta Pero cuando yo Reprimía Mi lado No Mi sombra Me sentía falsa También conmigo misma Porque digo ¿Por qué tengo que ocultarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nada A medida que Obviamente fui Conquistando mis demonios Digamos Limpiando prejuicios Sanando temas Sanando temas De autovaloración Creyéndome Que me merezco Cosas bonitas Y lo mejor Empecé a ser Cada vez más genuina Y a valorar Todo eso que yo soy Tanto la parte Mega funcional Con buenos valores Y con Bueno La chica nerd Esto lo otro Como también Esa parte Más creativa Más fogosa A amigarme Con eso Que siempre me gustó Y que siempre tuve Como una inclinación especial Por las cosas By the way Amigo rubio ¿Te gusta cómo está quedando El make up Para jugar a la profe La chica Lo mandaba al frente Bueno Volviendo al tema Y justamente Yo me daba cuenta Que al no ser yo Genuina conmigo misma Y tapar esas cosas Yo estaba trayendo gente Que era igual de hipócrita Igual de De sosa Igual de No sé quién soy No sé qué quiero No sé qué hago con mi vida Así Real Tanto gente De todo tipo Todo tipo de relaciones Inclusive Situaciones Situaciones que El cierre final De la conclusión Es Esto No es real Esto no es genuino Esto no se siente Esto no me llena No satisface Entonces un día dije ¿Sabes qué? Se terminó Voy a ser yo misma Voy a ser yo misma Y al que le gusta bien Y al que no Pues que se vaya Y si no le gusta Bueno O sea Está en todo su derecho De que no le guste Todo lo que yo soy Y está perfecto Porque a mí tampoco Me va a gustar Todo de los demás Y a partir de que yo Hice este cambio De conciencia Bueno miren Cómo están evolucionando Los ojos Espléndidos Bueno y a partir de que yo Hice ese cambio De chip ¿No? Dije A ver Obviamente ¿No? Siempre toda su debido Con su debida intensidad Con su debido Tacto ¿No? Cuando uno Cuando la gente se da cuenta De que vos te sentís segura De que vos te sentís con confianza Y que tenés como Tu parte fuerte Digamos La gente de repente Empieza a sentirse cómoda Con vos Y empiezan a aflorar Ese tipo de cosas Que vos querías Que afloran ¿No? Poder Hablar de los temas Que a vos te gustan Y ser vos misma Con gente Que también es genuina Y que está En esa misma De ser ellos mismos ¿No? Y que de repente Se animan A contarte Ciertas cosas A compartirte Ciertos temas Y eso es re lindo Porque decís Ey Es mi influencia La que está logrando Que esta persona También se destape Y poder compartir Otro tipo de cosas Ejemplo práctico Yo siempre me llevé Mucho mejor Con los varones Que con las mujeres Y que tengo amigas mujeres Por supuesto Pero Con los varones Es como que Yo No sé Puedo Mezclarme entre ellos Sin dejar de ser femenina ¿No? Y es como que De repente Me doy cuenta Que me están tratando Como una igual No solamente Ahí como Ay no Cállate Que está nuestra amiga Y que vas a decir Esas cosas O sea No Yo soy una persona Tipo reabierta De hasta digo Malas palabras Ustedes saben Soy un camionero Bombón Y nada Y me gusta Que ellos puedan ser Ellos mismos Y tocar conmigo Ciertos temas O inclusive Tocarles como Venitas sensibles Para que ellos Se animen a contarme Otras cosas Por eso es que también Me va bien con mi trabajo Pero digo Me gusta poder ser Esos ¿No? Como esa Referencia Esa seguridad Esa Esa canalizadora De De cosas Que Que querés compartir Con alguien Y no te animás Y lo divertido De la autoaceptación Integración Y la Individuación Es que Cuando te das cuenta De que sos Un ser multifacético Que no tiene Que encasillarse Con una sola cosa Que le dijeron Que era O que se pintó Y se creyó Que era Podés ser Tú mismo Y podés Ser Como quieras ser Con cada persona ¿No? El molde de Hola Sí Quiero caerte bien Soy muy divino Y voy a decirte Todo que sí No Podés ser Como quieras Con fulano Tocar ciertos temas Con vengano O ser así Asá Con fulana Hablar de Todas estas cosas Y seguís siendo vos Porque validás Que sos Multidimensional Y multiespecial Y multicompleto Que no solo Te van a querer Por una cosa buena Que tenés O porque seas tranquilito Y te quedes en el molde Te van a querer Y te van a aceptar Por todo eso Que vos sentís Y sabes que sos Bueno Este es el resultado final La voy a ir haciendo corta Porque este video Me lo pagaron Como A principio de mes Cuando yo estaba Engripadísima Que no podía Con mi vida Y ahora se va a venir La próxima cobrada De este mismo cliente Y yo necesito Que vuelva A invertir en arte Así que tengo que Entregarle Antes de que cobre Bueno En fin Algo feo Que pasa Cuando uno No está Integrado Que es lo que hablábamos Con este amigo Justamente Es que uno Cuando manifiesta Relaciones Manifiesta relaciones Que son Demasiado superficiales En las cuales Uno se queda Como muy en el molde Para no hacerle ruido Al otro Y que lo siga queriendo ¿No? Y noté Que esa cosa fea Pasó Con mi Último hombre Con ese hombre Que era tan perfecto ¿Se acuerdan? El que me gustió Ese mismo Me pasó con él No por mi parte Sino por parte de él Que dejó de ser Quien era Para jugar En síntesis Yo no me privé De nada Con él Me lo comí Con pancito Tanto como quise Pero A pesar de que Al principio Fue todo Super mutuo Genuino E intenso Como dice el meme Yo noté Que en algún punto Él Se dio cuenta De que Estaba revelando Partes de él Que por ahí Iban a hacer ruido ¿No? Como no sé En su imaginación En su mente Lo habrá pasado Con otras personas Y dejó de ser El mismo un poco Y eso ¿Sabés cómo se notó? Se re notó Y me dolió Porque creí que teníamos Algo especial Y después vino El bosteo Y bueno Se terminaba Pero bueno No vengo a hablar de eso Vengo a hablar acá De la genuinidad Y nada Les quiero proponer Que hagan ese ejercicio De que vean ¿Qué es eso Que ustedes Tienen tanto miedo De mostrar? O que dicen No, esto Esto Si yo lo revelo Si yo lo saco A la luz Cagué Cagué Tipo No sé ¿Qué pensás? Los peores escenarios Pero que pueden Que pueden O no ser para tanto O que inclusive Lleguen a tener Una gran utilidad Funcionalidad Y hacerte un re bien A tu vida Como en mi caso Les conté Todo el tema Con gauchita ¿No? Que bueno Que yo Me daba miedo De mostrar Que se fue Osa creativa Que me gustan tanto Estos temas Que se yo Y de repente Pam Es mi fuente Es de trabajo Y es lo que Me hace feliz Y donde puedo Explotar mi vena Creativa Y ayudar gente En el proceso Y esto Y esto Y aquello Así que bueno Pónganselo a reflexionar Los dejo Los dejo como tareita Para hoy Y nada Entiendan que Esto es un proceso Necesario Que tenemos Que todos Hacerlo Cada quien Con sus cosas ¿No? Con su sombra Con sus potenciales Pero todos Tenemos una luz Que revelar Al mundo Y es cuestión De que vos Te saques La careta Es así Bebé Cosita extra Que te sumo Que te va a servir Todos sabemos Que hay tres grandes Instituciones Que determinan Las relaciones Personales Familiar Amistad O pareja ¿No? Y todos sabemos Muy bien Que hay como ciertas Reglas Tacitas Como ciertas Normas Que implican Que funcione Cada tipo De relación Bueno Te animo A que te permitas Deconstruir Ciertas cosas Y con esto No me refiero A tocar Tus valores Personales Como que Si te gusta La monogamia Te abras A la locura No, 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 no Nada de eso Si no se Digo Permitite Transformar Ciertas cosas ¿No? Yo por ejemplo Con mi mamá Transformé El vínculo Y hoy somos Mejores amigas Y gracias a eso Yo con mi mamá Puedo compartirlo Todo Obvio hay cosas Que lo horrorizan Porque soy su hija Yo no le voy a andar Diciendo Aunque a veces Si le cuento Y yo así Que buena Otra Quiero Y así Con otras relaciones ¿No? Así que basándonos En estas cosas Te invito a que tengas La suficiente Mente abierta Para escuchar Lo que un familiar Puede enseñarte Como amigo Lo que un amigo Puede enseñarte Como amante Lo que un amante Puede llegar A ser tu amigo O lo que se te ocurra Todo puede mutar Todo puede evolucionar Todo puede ser Súper Hiper completo Porque encasillado Y permítete sentir Y disfrutar Que siempre y cuando Sea genuino Sano Mutuo Y feliz Tú puedes hacerlo Todo Todo Lo que quieras Solamente Tenés que Pedir y hablar Por esa boquita Y no fallarte A vos mismo ¿Ok? ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora sí A trabajar ¿Cómo ser ¿Paulo? ¿Puedoворir? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?